Mi libro preferido, Los comentarios reales de los incas, de Garcilaso, de la Vega. ¿Por qué? Porque es un libro que, escrito en el siglo XVII, tiene toda la vigencia hasta nuestros días. Recoge las tradiciones andinas y también el legado hispano y plantea eso que hoy día llamamos el mestizaje cultural. El comentario real es el primer texto que está planteando claramente lo que es el Perú a lo largo del tiempo, de su historia. Tiene eso que debe tener todo el libro, la profundidad y el entretenimiento para captar al libro. Y eso lo tiene los comentarios reales de los incas. El libro que yo regalaría sería el Quijote de la Mancha de Cervantes. Y Quijote es una historia que comparte esos elementos que yo diría para el caso de los comentarios reales. Pero en una dimensión ya universal. El entretenimiento, las lecciones morales sobre los hombres, sobre la sociedad. Es una historia entretenida que creo que a grandes y chicos les agrada. Yo regalaría Quijote de la Mancha. Abril es el mes del libro. Los invito a celebrar el Día del Libro este martes 23 de abril. Compartiendo grandes historias.